La ley 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 Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. 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 Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, 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 cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 beso de jefe, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor. Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas, cuando tú me hablas. No, no, no. 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 Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera Miña vagabunda, miña mambembe, miña belleza, miña cajue Oh, miña, mi niña, miña querida, miña valeria Miña torcida, miña flamenga, miña cadera Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya están domados mis sentimientos, mejor así Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Te espero siempre, mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre, mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre, mi amor, sé que un día llegará Te espero siempre, mi amor, no me olvido y te quiero Te espero siempre, mi amor, sé que un día volverás Hola Manu, eh Amparo, nada, solo para saber si todo va bien Y nada, un beso muy fuerte, venga Hola Manu, soy Juanjo ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, eh Hasta luego Y nada, no contesta, le mando un paquete El viento viene, el viento se va, por la frontera, el viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón, el hambre viene, el hombre se va, ruta a Babilón. Por la carretera, por la carretera, la suerte viene, la suerte se va, por la frontera, la suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón, el hambre viene, el hombre se va, cuando volverá. Por la carretera, por la carretera. Por la carretera, por la carretera, por la carretera. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.